Señor Presidente, público en general y a todos los medios de comunicación, con el respeto, le voy a lecturar este dictamen que presenta la Comisión de Abastos, Mercados y Centrales de Abastos en relación a la asignación por defunción de la ciudadana Antonia Durán López mediante contrato concesión de local comercial C-94 con giro de ropa y artesanías ubicados en el interior del mercado municipal, denominado José María Pino Suárez, esta municipalidad a favor de la ciudadana María Cardenaria Pérez Durán. Señor Presidente, les solicito la expensa de los considerandos para pasar directamente a los consultivos. Señores regidores, dame regidores, está a su consideración la propuesta formulada por los ciudadanos regidores Lunes para no darle lectura a los considerandos, dice, directamente a los resultados. ¿Están de acuerdo? ¿Qué van a levantar su mando en forma probatoria? Adelante. Adelante, tranquilo. Resolutivo. Único que resulta procedente el otorgamiento de concesión por ser beneficiaria de dicha concesión en caso de fallecimiento que formula la ciudadana María Candelaria Pérez Durán en relación al local C-94 para trabajarlo con el giro de ropa y artesanías con superficie de 14.85 metros cuadrados ubicado en el interior del mercado municipal, denominado José María Pino Suárez, esta municipalidad. Por lo que tenés anteriormente expuesto, el solicito, señor presidente, someta el presente dictamen a la consideración del honorable Camiluni para esta ciudad y en caso de ser aprobable, se instruya a los dos docentes. Atentamente, la Comisión de Rastos, Mercados y Centrales, el licenciado José Pedidad Tirado Olvera, coordinador, el ingeniero Benjolí Villela Lizarra, el licenciado San Juan Guillermo López Aguirre, la ciudadana Abelda Rebella Flores y un servidor, Carlos Enrique Luna López. Muchas gracias, regidor Luna. Ciudadanos, regidores, ahora regidores, está a su consideración del dictamen presentado aquí por el regidor Luna. ¿No hay discusión? Pues íbase manifestando de Cuentanos Humanos en forma aprobatoria. Adelante. Con unanimidad. Dúlpenos a los seis del orden del día.